Todo empezó como si nada, estaba solo y aburrido Era una tarde más, dudando de mi destino Pedí un deseo para esa Navidad Que de alguna u otra forma ver mi sueño realidad Todo fue muy raro, pero tuvo una señal Fue un impulso con la cámara y empezar a grabarme Fui a dormir emocionado, era una madrugada Pero no era una más, mi vida se transformaba Tuve la corazón nada, no me podía dormir El video recién subido y había algo dentro de mí Pasaron las semanas en verano y yo recuerdo Si tenía 20 vistas, estaba más que satisfecho Era solo un sueño conquistar una sonrisa Poder ser yo y así causar tu risa Que te olvides de problemas y solo entretenerte Que de alguna u otra forma vos sonrieras al verme Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal construida a cada paso Llorando de emoción yo les mando un abrazo Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado Esta es mi historia recordando mi pasado Mi leyenda personal construir a cada paso Llorando de emoción